Mientras aquí, mientras aquí están poniendo en libertad a los corruptos y a los violadores de la ley en Colombia gobernando el partido, oigan esto, gobernando el partido de Álvaro Uribe, ese Iván Duque parece un país que a uno le da envidia, ese Iván Duque que es presidente y el partido que está gobernando el líder de ese partido es este, vean, Álvaro Uribe Vélez que fue presidente dos veces de Colombia y ¿qué ha pasado? porque venía siendo objeto de una gran investigación, entonces miren lo que dice ahí Corte Suprema de Colombia ordena detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe la Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigo, oigan que caballá comparativamente con las cosas que pasan aquí por fraude y soborno de testigo y de un proceso, oigan, oigan por eso va a estar preso ese hombre que no es ni siquiera por corrupción directamente, entonces la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho ahí no se come cuento porque ahí, déjenme decirle esto, las instituciones funcionan ahí la separación de los poderes funcionan en Colombia que es el anhelo que uno tiene de tener un país que el Congreso no sea una marioneta del presidente la justicia no sea una, es Álvaro Uribe Vélez, oigan esto para congraciarse con los Estados Unidos de manera administrativa, oigan esto de manera administrativa le iba a permitir que los norteamericanos instalaran siete bases militares en la zona de Malta una zona de Colombia porque ustedes saben la cuestión que hay en Colombia con el narcotráfico y con la FARC y el ejército de liberación y el Congreso de Colombia el Congreso de Colombia le dijo no, no se pueden instalar esa base porque esa fue una decisión que la tomó de manera personal el presidente Uribe y eso tiene que ser consagrado por el Congreso y le rechazaron eso pero también en una de las sentencias históricas más hermosas y de una de las páginas de la historia más hermosa que ha escrito el sistema constitucional de Colombia que es un referente Uribe que había en más de 100 años logrado modificar la constitución de la república porque en Colombia no se permitía la reelección presidencial entonces logró porque era muy popular hay que decirlo era muy popular y tenía una aceptación altísima logró como hizo Danilo aquí logró reformar la constitución parece que Danilo quería copiar de él los dos fracasaron que resulta que ganó su reelección y quiso modificarla en una tercera ocasión señores y el tribunal constitucional de Colombia en una sentencia histórica y oigan que dispositivo entre otros dispositivos que ponen ese país en una posición envidiable en lo que a respecto al derecho y a las leyes y a la constitución se refiere que nadie puede estar inventando con lo que son las normas constitucionales y con lo que son las leyes por más poderoso que usted se crea ¿sabe lo que le dijo el tribunal constitucional? porque lo político y aquí lo hacía Danilo Medina cuando quería modificar no que es el pueblo que me pide que es el pueblo que me pide yo no quiero pero es el pueblo Balaguer lo decía también y todo lo que intenta modificar la constitución tiran ese argumento ¿sabe lo que dijo ese tribunal? y no se puede alegar que es el pueblo que quiere esa modificación porque esa voluntad de ese pueblo se compra con recursos lo que quiso hacer Danilo que ayer pero no tengo la potestad para decir eso pero ayer me dijo un diputado que le ofrecieron a cuatro diputados de ese grupo un millón y medio de dólares para que votaran lo que pasa es que no pudieron y hay que decir que por primera vez hicieron resistencia un millón y medio de dólares para que levantaran la mano en la modificación de la constitución de modo que Álvaro Uribe allí no hay vaca sagrada y ese es el verdadero estado que uno aspira en que si usted la hizo la paga si usted viola la ley si usted hace truco distinto aquí que se cometen toda la diablura a vidas y por haber y se violenta todo y aquí no pasa nada y ahí no pasa nada ¡Gracias!